La tartamudez infantil puede ser tratable, es por eso que le damos los siguientes consejos. Sea positivo. Este problema del habla puede corregirse hasta en el 80% de los que la padecen, por lo que su hijo puede superarlo. Aplique técnicas de relajación. Estas pueden ayudar a manejar la tensión en su hijo y facilitar la fluidez en el habla. Visite a un terapeuta de lenguaje. Este entrenará las habilidades de fluidez y además tratará los problemas conductuales que se relacionen con el tartamudeo del pequeño. Recuerde que ante este tipo de problemas debe consultar con un médico especialista. Gracias por ver el video.